Buenas noches chicas, ¿cómo andan? Exactamente, el repelente es lo más utilizado por todos los santafesinos y la mejor forma de prevenir. Hay que estar muy atento a las diferentes formas de prevenir, como hablaban recién, no tener baldes con agua, ojo con estos calores, ojo si viene la lluvia. Es muy importante porque los casos se están incrementando cada vez más. Los repelentes van desde los 4.600 pesos hasta los 11.400. Pero nosotros estamos con Guillermo, que nos va a comentar los diferentes tipos, los diferentes precios, los diferentes estilos. ¿Cómo estás Guillermo? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Bueno, armaron todo para nosotros, así que vamos a aprovechar a que nos cuentes cómo es cada uno y el precio. Bueno, mira, vamos a empezar por este que es la vedette, este el que más se vende. Lo que tiene de bueno es que dura mucho tiempo, 8 horas, con respecto a este que es el segundo que más se vende, que dura 3 horas. O sea que esto cada 3 horas tenés que andar poniéndote de nuevo. Este tenemos que hablar de entre 6.800 y 7.000 pesos, y la particularidad que tiene es que no se consigue por ahí. Este año fue traumático con respecto a conseguir este producto. ¿Y qué pasa cuando no se consigue? ¿Ustedes intentan estoquear? Las droguerías, por ejemplo, que es lo que nos venden a nosotros, no hay, y tenemos que salir a comprar a proveedores, que esos todavía tienen. Pero por ahí aparecen faltas durante una semana y después ya sí, lo reponen todo. Gracias a Dios, este que es el producto dentro costo-calidad más común, se consiguió siempre. Y esto estamos hablando de 3.800, 4.000 pesos. Después ya tenemos el crema, que es un poquito más incómodo, pero también se vende mucho. Odiado por algunos, pero se vende. Sí, sobre todo con el calor, porque con el calor es medio incómodo. Sale 2.000 pesos, este un poquito más grande, sale 4.000, después tenés esto algo de 9.000 pesos, y después tenés esto para chiquitos, este es el ideal para los recién nacidos. Esto es muy importante, porque la verdad que es una población muy crítica, si algún nenito de meses pueda llegar a sufrir una picadura, ¿no? Exacto, este sí se consigue, pero está alrededor de 10.000 pesos. Esa es la mala noticia, es la mala noticia. Y después tenés una marca alternativa que es Fuji, que es si es más barato, estamos hablando de 3.500, el aerosol, que es del mismo estilo de este, y el Aulo Gelio, este también para bebé, pero a partir de los 6 meses. Este Aulo Gelio, estamos hablando de 4.000 pesos, hay una forma en aerosol que sale 6.000. Este es en crema, entonces. Este es en crema, pero es para chiquitos. Y en medio de este incremento en las ventas, también en los precios, imagino, ¿hubo cambios? Todos los días aumenta, es como todas las cosas, hoy compraste y cuando tenés que reponer te das cuenta que hubo una diferencia de precio. Pero bueno, lo importante es conseguirlo, porque hoy es una emergencia. Y lo importante también es que lo vale, cuando hablábamos sobre el tema de los bebés, si bien a uno le choca el precio, pero hoy en día no sabés qué es caro y qué es barato. A causa de esto, ¿salieron segundas marcas? ¿La gente opta por bajar la calidad o siempre se mantiene en lo tradicional? Se mantiene en lo tradicional. Sale, hay segundas marcas, todo, pero la gente, si hay este producto, compra este. Es lo que buscan directamente. Exacto, directamente vienen off. Y por día aproximadamente, ¿cuántos venden? Y acá se vende mucho, te podemos hablar, 24 aerosoles por día. ¿24 aerosoles por día? Nosotros estamos en un lugar que está muy cerca de la costanera, la gente sale a correr de acá y cuando se enfrenta al mosquito, o sea que ve, dice, bueno, paro en el primer lugar, lo compro, por eso vendemos muchísimo acá. O sea que es algo desesperante, la gente se asombra, dice, lo hago igual. Sí, o sale y dice, no, no me va a picar, no puede ser que haya tanto mosquito, y cuando llega acá se da cuenta que sí y entonces lo compra. Bueno, muy bien. Así, para los bebés vienen en cremas, pero me decía que también en aerosoles, el mismo precio. Sí, pero no a los bebés, 6 meses, el único para los bebés es este que está en 10.000 pesos. El otro, a partir de los 6 meses, ese sí, y está más o menos 6.000 pesos, entre 5 y 6.000 pesos, que es esta marca, Aulo Gelio. Y cada 6 horas, por lo que dice ahí, los bebés. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Dale, de nada. Bien, chicas, ahí vimos la cantidad que hay para elegir y también la cantidad variada de precios. Obviamente cada uno compra lo que se amolda al bolsillo, pero en esta situación en la que estamos atravesando es muy importante y creo que es por demás de necesario tener siempre el repelente con nosotros. Tal cual, se espera que en estos días baje un poquito la temperatura, pero la semana que viene vamos a volver a tener calor. Eso es caldo de cultivo de los mosquitos, que junto al agua que uno deja acumulado en casa, evidentemente es lo que genera que proliferen, así que es muy importante que sigamos manteniendo esta medida de prevención. Repelente cada vez que salimos de casa y renovarlo cada vez que lo indica exactamente cada uno que compremos. Gracias, Fiamma. Hasta luego. Nos vemos, chicas. Buenas noches.